No, yo no estoy llevando a nadie a ninguna parte ahorita No, no puedo ahorita yo Bienvenido, buenas tardes Está jodido, vamo Ay, qué raro que no andas Jorge ahora aquí, hijo Jorge, Jorge Uy, señores, qué aburrido está aquí ¿Sabes cómo es el apellido? Qué divertido era cuando había música, ¿verdad? Por todos lados, qué chivo, señores Cuando el combo salvaje, el puro sabor El combo de bárbaro, el combo sabor guanaco El combo de don Pablito, el combo libertad El combo de don Mauricio, variedad tropical Tocando aquí en el parque, qué lindo se miraba todo esto, señores Hoy la gente pasa ahí hablando Ya chambres, señores, ya chambres Espera un poco Un poquito más Ya quiero agua Bienvenidos Buenas tardes Me dicen si se escucha, por favor A la de Jairo le mandaron 500 dólares Que bueno Hasta Jairo, Jairo que está aquí a la par mía, señores Le trajimos a Jairo, a Abel, señores El hijo de Abel Agustina, Oscar Díaz, bienvenido Buenas tardes Hemos traído a Jairo, señores El hijo de Abel, aquí a la Plaza Libertad Buenas tardes, Charlie Si es verdad o no Pina, Ortiz, bienvenida ¿Cómo estamos? Bienvenidos, señoras y señores Bienvenidos Señores, qué bárbaro Quiero agua Y cuando quiero agua No hay nadie Bienvenidos a los que van llegando Van a abrir la plaza mañana Señoras y señores Símbolo de interrogación Símbolo de pregunta Símbolo de qué Ah, what Qué, cómo, cuándo Por qué, a qué horas ¿Qué dije? Hola, estuve hace poco Pero no había nada Dice de acción Solamente chambroso Dice Ricardo Tremendo, Ricardo Tremendo Venga, que aquí Les voy a informar yo Exactamente Que no les digan Ya les dije Que no les cuenten Porque a lo mejor les mienten El día de ayer Me estaban diciendo a mí Mira, el martes Van a abrir Dice la Plaza Libertad Y yo les dije Voy a llegarme a la Plaza Libertad Y me voy a llegar a entrar A ver si es cierto Que si mona la mona pelona Si van a abrir O no van a abrir Vamos a ver Qué onda Don Luis, bienvenido Saludos a su mami También Don Luis Gracias a todos los que Se van conectando Bienvenidos señores Mari Martínez Bienvenida Como estamos Y traemos este día Como les repito Al hijo de Abel El Cuervo Sí ¿Se parece o no se parece? Hacia las cabales Viejo Es hijo o es broma Es hijo o es broma Estela Orellana Bienvenida Hola Guanaco Que saludito Hasta Canadá Bienvenida Buenos días Les voy a comentar Algo que me pasó Hoy De veras Salí De De comer ¿Verdad? Sonia Chávez Bienvenida Con unos suscriptores Nos vemos Ahí estamos Buena mano El compa Soy el pato Necesito que me Prestes 500 Para llevar a mi vieja Dice A un vieja Después te lo paso Guanaco Padre eterno Señoras y señores Cuantos patos Han salido Al aire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pobrecita sonia martínez bienvenida dice buenas tardes saludos desde california como estábamos buenas tardes señores la pregunta que muchas personas se estarán haciendo charly por favorito ahí venden en la isa ahí también ve 50 vale tiene agua deme pues qué lindo mire la muchacha sólo el que no habla no come señores hacerle una prueba dice a la memoria de jairo que te diga por los menos cinco nombres de suscriptores sin ver dice el teléfono para ver si está en la jugada con nosotros para no vea vaya venga se puede hacer que se voy a poner vaya voy a tapar aquí para ver aquí quizá en la letra con la ceja sonia hernández sonia hernández autor o fachera este y tejón y si ya regresó a mi rancho y el viejo toby cómo estamos quién se acuerda cuando la chucky mujer del pato perdió dice el bebé todo dice fue una mentira y un saludo dice la señora para los que están dice en galaxia gracias bueno ana fernández bienvenida vaya señores antes de que empecemos a hablar acerca del tema que tenemos en esta tarde hola buenas tardes con charly y abril y juniors como estamos dice teresita guadalupe agustina bienvenida corazón púrpura saludos bienvenida corazón vaya de las personas que me decían charly el día martes van a abrir la plaza de nuevo y van a dejar tocar los combos por favor quiero que me hagan una mención y díganme donde cochinamente lo escucharon donde quien lo dijo de qué boca salió que hubo entonces si mañana dice te tocarán dice los combos qué onda buenas tardes charly les saludo cordialmente desde aquí del paraíso chalatenango estoy visitando dice a mi esposa y mi suegra bendiciones ángel santo corazón dice el logo agustina eso corazón ha cambiado su fotito saludos al cuervito júnior eso lo les quiero bienvenida bueno tenemos 100 conectaditos señores ya podemos empezar con el chambre palabra yo siempre trato de venir y traerle lo mejor de lo mejor de lo mejor a usted como televidente de este canal siempre aunque no esté aquí en la plaza siempre trato de grabar por allá y lo mejor para ustedes calaca hello people como estamos calaca vaya habían personas que me estaban diciendo y no no sé si ayer o hoy me estaban diciendo es verdad o puro chambre dice nunca más ese gran desorden y malo la polar dice anacate cat catedra o catedral aquí dejando mi like charly gracias dejando 19 la pena que barba a ver hernández charly cuando van a tocar dice ahí cuando dice walter cardona bienvenido hola buenas tardes a mí walter hasta guatemala bueno bienvenimos señores el día de ayer no sé si ayer o hoy fue que andaban con esos rumores aquí que mire charly que van a abrir la plaza ya dijeron que yo me quedé espérese tantito me voy a ir a meter yo a la plaza libertad les dije yo a ver qué onda que me averigua acá con esta gente y señoras y señores déjenme decirle que la plaza libertad el día de mañana redobla por favor va a estar abierta para todo público eso sí los combos todavía no tienen un permiso para tocar mañana no 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 han dicho nada no han dicho nada tarde stock dog bienvenido brother así que por favor no nos dejemos meter cizaña cabeza como dicen al voto no nos dejemos dar mentira los bailes hacen falta dice en la plaza libertad dice renata núñez bienvenida maría del carmen pino bienvenida saludo hasta españa el vino de españa gracias ya terminó dice ya se terminó amigos calacacos hay papi ahí por favor no me abandona el bolsón papi yo cuando traigo esto no me lo despego de aquí mire supiera lo que pierde ahí hay algunos calzoncillos que no lavado no me prometo no hay agua pues no hay agua vaya entonces señores es negativo verdad yo vine pregunté verdad ricardo que me sale hasta luego desde texas gracias brother yo vengo y pregunto el brother mire sácame una duda fíjese que por ahí andan rumorcito de que dicen que mañana le va a mí no me han dicho nada a mí no me han dicho nada y tenemos un grupo donde estamos todos y a mí no me han dicho nada en el grupo no han escrito nada entonces señores de donde ustedes lo pudieron haber escuchado es falso es falso porque aquí a ciencia cierta no hay nada seguro don aníbal venga por favor vamos a preguntarle don aníbal también porque él es un bailarín de aquí de la plaza don aníbal venga por favor quien manda pues usted o ella no don aníbal venga un chambre ahí va de que usted le debe 400 dólares a otra personita por ahí es verdad que no se los ha pagado no les empate a usted no es un broma esto no que mañana dicen que van a tocar los combos sin bailarines no y quien le va a pagar a los músicos en la mayoría bailar así es lógico ok gracias si es difícil es difícil gracias vamos a ver así que no va a nada lejan el saludito dice jairo está jairo saludarlos aquí este jairo por estar en el saludo y saluditos y bendiciones dice renato no hay ni gracias gracias no no con esto es que están ciertos venga siéntese por favor aquí a la para mí venga ahorita vamos a estar entrevistando a la gente aquí señores que va pasando vaya usted se llama me dijo pase para allá ahorita yo estoy hablando con ella yo le tengo una una pregunta pero quiero hacerse la fuera de él o sea que él esté lejos pues dígale que vaya que usted lo manda le interesa a usted no es que sea chambroso pero bájale la música papi me va a preguntar algo si hombre después le cuenta a usted hombre usted quejole chambroso personalmente que quiere te quiero dice ir a conocer allá puedo echar echarle claro que sí abel hernández vaya vaya ustedes sabemos que es novia de fred y pechuguita pero fred y pechuguita hace poco unos días atrás anduvo enojada con usted sí o no sí por qué se enojaron peleas que tenemos peleas de locos sí porque cuando uno anda de novio peleando por locuras pues cosas que no valen la pena pero y qué pasó con el anillo no se lo veo pues lo guardé a dónde lo guardó en la casa no lo vendió no porque a mí me dijeron que sí no te lo puedo traer a enseñar el mismo me dijo no él piensa que lo vendí porque lo guardé porque ya no quiere nada usted con él digamos que tenemos Amparo tenemos problemas entonces yo decidí guardarlo y no lo he vendido te lo puedo traer no, no, no el volado es suyo es suyo a mí no me importa si de verdad lo vendió o qué o qué haga usted con él no lo vendería no lo que yo le estoy preguntando pues sí porque yo estaba viendo el chambre pues yo creo que usted me informe porque él me dio una versión y usted me puede dar otra pues yo te puedo comprobar que no lo vendí porque te lo puedo traer a enseñar o a dar como vos querrás pero no, no lo he vendido él piensa que lo vendí porque lo guardé bueno, gracias, gracias bien, helada pues aquí señoras y señores también tenemos a esta muchacha venga para acá muchacha nosotros sabemos que usted de verdad es una persona que solo aquí vive en la Plaza Libertad mentira mentira yo no vivo aquí don Rodolfo Cárdenas bienvenido vengo yo pero no se lo pasa espérame que yo estoy volado por aquí tiene la la bocinita aquí está, aquí está vaya usted se llama Bessy ¿verdad? nos dijo la vez pasada una mujer de 30 años y tenía que mencionarla ya como quiera no, vamos el chisme mire, ya va a ver su mamá allá atrás para que vean que ahí anda solo es que no la dejaste piensa que él la va a robar uno así piensa a ver, feliz que me roben usted piensa que es verdad lo que dicen de Blanquita sí, la verdad que sí es verdad lo que dicen de ella a ver si se echa el rollo para atrás aquí viene pero dicen que Blanquita usted le pegaba de chiquita me dan talellada las que me daba o sea que Blanquita le pegaba pegar es poco lo que hacía no hombre y con una raja de leña con el cable de la plancha me daba Blanquita no, si ella no se mira así nada asombramos si, si me castigaba de vez en cuando cuando me portaba mal no, fíjense que nosotros aquí estamos ahorita chambreando pero que tan cierto es que mañana señores van a tocar los combos así anda el rumor pero no sé si será cierto porque hay quienes dicen que sí pero hay otros dicen que sí dígame el significado por favor de la palabra rumor o sea rumor es algo que comienza como que yo se lo digo usted va a mire mañana van a abrir la plaza y usted viene y se lo cuenta a otro y hacia otro entonces hay quienes que escuchan y dicen ah por ahí escuché que alguien dijo así es como un chambre pues vaya el rumor es como un chambre ah ok sigan dejando su like solo 50 100 personas no han dejado su like si dejan el like yo voy a dejar que ve si me bese si dejan eso si en la no tranquila no es como la reclamada si tenemos buen masil como así vaya a decir pero rumor o sea es algo que ha escuchado usted pero no le he escuchado de que yo venga y le diga de si mañana van a abrir no es que vaya hacían pues que empezaron para dejarlo la de contar de que me dé el beso no es que así estaban diciendo ayer los señores que estaban acá sentados a la parte de nosotros que estaban diciendo yo que quiere que quiere que quiere rosita en la boca rosita donde usted quiera lo va a decir entonces vaya esas personas estaban diciendo no 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 entonces estas personas estaban diciendo de que supuestamente mañana iban a abrir y otros decían que no pero quienes eran esas personas no sé si usted puede dar uno es vendedor de dulces de acá pero no es el dulcero sino que es otro a elmer elmer no fue el dulcero otro dulcero otro señor que se viene a sentar acá que viene los fines de semana a distraerse veo martínez entonces ellos estaban con ese estaban hablando sobre ese tema ayer y estaban diciendo también porque el porqué habían cerrado según ellos el porqué habían cerrado acá la plaza o sea que aquí ahorita en la misma escasez verdad y necesidad el deseo de las personas que quieren grabar contenido bailar tocar o sea hay gente que se está aprovechando por decirlo así jugando con los sentimientos de uno uno también tiene sentimientos y vienen y le dicen mañana mañana martes van a tocar igual supuestamente ahí en las noticias dicen que habían dicho también ayer a mí el dulce eso sí me lo dijo en cuál noticia que en el diario había salido de que habían dicho de que el martes iban a abrir pero que iban a venir los de la alcaldía y van a poner reglas a los bailarines si dice ahí tejón hay que creer cuando la alcaldía diga algo o sea si la alcaldía no dice nada no creamos pues no nos den paja ya casi llegamos para el beso señores faltan casi 100 likes como 96 87 hace falta dejemos todos los likes para que la vez y me besen por favor por favor hombre y háganme el favor no mire yo me voy a arriesgar usted se va a arriesgar si dejan todos los likes se arriesga 77 se arriesga se arriesga va señores tenemos un minuto un minuto porque acá dales tiempo también un minuto para que lleguemos a los 173 like o sea que hace falta 100 casi casi 100 vamos un minuto contando esto ya aquí tiene que volver a terminar vamos señores quiero ver si me lo da quiero vaya ya van 5 segundos 6 7 8 9 10 no te vas a ponerse los oíste 11 12 saludos ya que blog bienvenida tenemos que llegar a 173 like para lo que bienvenido Luis era su bienvenido vamos 83 la red es tóxica la ella también y yo también una sala química una bomba nuclear que no quiere vamos señores faltan 30 segundos 30 segundos todavía se puede si está no en serio 30 segundos nos vamos a parar para que ellos sigan dejando el like usted sí en zigzag eso bien a pija que que quieren saber que en una bolsa que me robaron llevaba una blusa que ahora te volvieron no no eso fue la semana pasada el lunes lunes de la semana pasada porque le robaron me robaron así de la nada me jalaron una bolsa y usted pues que no dijo que era karateka yo no ah no el catrín fue ese entonces ahí era una blusa una blusa que había comprado eso fue lo que me robaron bienvenida usted me escribió en facebook el charlie dice regalar dinero a jairo dice pobrecito él siempre anda con vos dice pájaro loco yo no le puedo regalar dinero si es que yo no regalo dinero usted me ha visto regalando dinero a mí yo no regalo dinero si yo le hago una pregunta y él me la adivina yo con todo gusto le puedo regalar un par de pesos pero yo no puedo regalar así por así dinero si usted me dice cuántos pelos tengo yo en la cabeza yo le voy a regalar 10 dólares como contando uno como aunque tenga y con las ganas te voy a quedar todo lo hace para que no me debes gracias yo sí fui ese jueves gracias gracias 98 o sea todavía estamos a 30 segundos señores no molestes de ya rato estamos en 30 segundos sí porque yo le dije que le iba a paralizar el tiempo es verdad que le dije 1099 dice 100 buen vacil con la Bessi señores hacia las cabales no es para que saquemos chascarrillos puede estar hablando un rato Bessi entonces todo fue puro chambre el que había escuchado usted por decirlo así sí en sí en sí ha venido a comprobarlo ahora no yo en sí ahora no iba a venir pero como tenía que venir a pagar el recibo de la luz o vine a pagar el recibo la luz y me quedo cerca a la plaza libertad y dije voy a estar un buen rato ahí en la plaza libertad no me quedé esperando a mi mamá ya no íbamos cuando usted me llamó o sea hoy yo soy el culpable de que esté aquí todavía aquí sabe que de pagar el recibo de la luz vengo que galán yo todavía lo debo y no espero pagarlo yo sí tenía que venirlo a pagar no iba a venir ahora y vino por eso usted vaya Bessi así vaya hoy que estamos aquí entre usted y yo y el niño que está ahí que no es hijo mío sino que es de Abel se le echa un medio aire ahí de que se parece yo no lo dije yo no lo dije desde ya que subió el video usted yo lo vi y dije yo que sí se parece a Abel ven señores en todo pues voy a la red a ver si vayas para allá vayas para allá a ver si la red allá viene a este mequino no no buena onda fíjense que que nos va a agarrar que no agarre por algo no pues sí que nos pegue de verdad que valga la pena pero si se lo hace para así no si no se vale vaya este si se parece bastante a sin broma ahí está Abel ahí anda ahorita conectado porque alguien le dijo Abel están hablando de vos Carla Torres bienvenida y están diciendo que el niño es tuyo y vos no te descargo que calla Abel se enoja porque él dice que el niño no es de él Blanquita venga por favor Blanquita nosotros queremos salir de la duda sientes cuac sientes cuac venga Blanquita queremos hacerle una pregunta Blanquita sientes aquí por favor a la parte de su hija a la parte de su hija sientes por favor es que yo muerdo pero si muero muerdo rico voy garantía la mordida Blanquita estamos hablando de que el niño que está a la par suya al lado derecho a quien se parece auto no que no bebe bien mi mamá no parate parate chaparro agua agua jajaja 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 porque quiera es falso Blanquita que mañana van a abrir los combos miren miren si están diciendo vamos esperemos a ver que es hambre aquí venga por favor va ok gracias ahí está Blanquita a toda esa gente que están viendo acá ahorita señores para los que no saben Blanquita acción blogger es el canal de ellas verdad ahí pueden buscarla ahí sale Bessie así jajaja 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 venga para acá tope no miren no le dan miedo a la mujer a ustedes y por qué me van a dar miedo si es lo mejor que Dios le ha dado a uno porque me van a dar miedo si es lo mejor que Dios le ha dado a uno vaya que sabe ustedes que mañana van a abrir bueno yo no como yo no sé nada y no usted el diputado pues no el diputado José Lito no yo no 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 estoy más yo quiero que me diga algo sinceramente mire al niño que está la parte Blanquita a quien se parece véalo bien no no hable no hable no hable va a quien se parece no hable varón pero bueno yo le hay este parecido no se tiene muy equivocada con con no con cuál no no mirenlo bien pere pere mire póngale un par de lentes negros vaya bailamos quiero ver cómo bailar dale hombre ay a quien aquí el que el que baila ya va en el nombre de aquí de aquí señor baila de abel si se parece si si ya ha visto que abel era papá que lo conocía el tío es también si yo creo que los dos procedimos ahí con este abel no de broma añores si si se parece ahí andaba abel ahorita en el chat abel por favor venite para plaza mi hermano y vení por favor aquí esperándote ha venido por 14 años señores 14 años de que abel no le ha pasado ni una cora el cheque el hotel el catrin versión 0 dicen a veces no por las bendiciones porque piensan que se las van a dar al cuervito y como estamos dice charlie pero usted y abel no son como no somos arriba maría no allá por como ya va por el por abajo del selecto lo ve en todo en todo aquí este regalito verde que pasó con sus dientes dicen miren después me cuenta aquí no haya parecido este hipote de aquí de la plaza agua donde el abel el es importante de él mire que aparecen agua la cara abel a que dice ahí los dos a ver dice ahorita lo que quiero dice saber quién es dice abel bien bien el abel 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 usted es abel 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 gracias gracias de verdad gracias este ay ay señores espera espera 30 segundos quedan señores de ay no hombre señores no hicieron que me diera el beso la vez nos quedamos en 119 dar el beso a los 173 que habían 173 like señores estoy un minuto más vaya para que dejemos la vecina se vaya un minuto de si un minuto de le vaya empezando ahorita decir para mí unos dos tres cuatro el guanaco me gusta blanquita dicen rafa el violante y qué onda hay señores un minuto se va la van a dejar con las ganas a veces no dejen con las ganas de siempre 150 160 170 la casi 128 no han pasado señores usted que me quiere ver enojado con las redes por favor de en el aire si usted que quiere que me cuelguen ahí en la casa por favor señores ahora es cuando faltan 45 segundos ese niño puede ser familiar dice verdaderamente pues uno nunca sabe dice desde dónde vienen nuestras raíces dice así que se haga dice de los panes abel dice que una salud chester el brother cómo estamos brother bienvenido chester saludo brother de tejido texas dice dame un besito a blanquita y a su hija dice pero está diciendo que le dé un beso para que sí que los tengo que dar y ahí va que sí o sea mi responsabilidad es dárselo si tengo que ser neutral pues dale un beso en la boca a chaquira vaya ahí están diciendo ve dale un beso en la boca a chaquira venga venga hombre marina lópez beso beso le pido a dios que nunca dice ahora en ese parque porque si no volverá dice josé antonio bienvenido darle un beso dice a la quinta blanquita estoy celoso dice al castillo vaya miren y a la quita conteste a los muchachos niña blanquita alex castillo está celoso dice a charly no quiero ni pensar cuando llegas a la casa no me aquí estamos esperando el rey de nosotros sale que piquito dice ya llegaron 130 no eran 173 light saludos a todos desde hace lo dice ahí dice dárselo dice que quiero saber dárselo a ver dice hola ahí va la red en camino socorro martí de si esa niña de bien blanca aritmática y el man aquí pero la quita la quiero blanquita venga no es broma miren el man quiero blanquita y ojalá y no les dejan bailar sorry dice mario martínez fíjense qué si dejan bailar aquí en las plazas señores si dejan bailar lo que no están dejando que los combos toques pero de bailar sí 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 con bocinita hay gente que trae su voz y ni tiempo han visto a ceci madrina por aquí nada y venga marina yo le mando un beso a veces vaya que lo doy porque ella me acaba de dar un beso ella madrina oiga me pere marina no aceleró es que ya me acaba de dar un beso pero como ahorita la voy a estar usted marita venga madrina no hay no están preguntando por ustedes tan linda que ese sí sí yo la amo dice calaca gracias así se llama charly te gusta la chaparrita dice benjamín y madrina algo que le vaya a decir ahí el muchacho que bueno bueno gracias gracias calaca gracias un fuerte abrazo y bendiciones para usted y su familia de un besito gracias gracias no así no pero más de los volados también sé si soy soltero dice y usted también y regresivos no comer porque no querés mi hermano si aquí no te correr mucho madrina la soltera era la madre y el padrino que estaba conectado y para los años que me dejé con él hagámoslo pues no hagámoslo de conocernos salud a shakira y shakira tengo un saludo desde méxico vengo aquí mándale un besito pues agáchese menos la vez ya está para ustedes bendiciones tanto para la nación como para charly vaya entonces madrina el compa el compa calaca tiene chance ahí con usted no yo no porque que se si que pasó dice yo aquí solito en los yunay como yo aquí solito en san cibar de galeta y aquí solita en el salvador en san cibar dice hay que rico ese beso y no hay miren señores esto se trata de pasar la bonita pero madrina estamos hablando serio nosotros aquí y quiero que me diga dicen que mañana van a abrir la plaza libertad de los rumores que llenan por acá y nosotros creemos que usted nos confirme si es cierto o es casaco pues dice que yo no le puedo decir nada de eso porque para empezar no he estado viniendo verdad yo estos días que pues ha estado no ha habido como aquí me he tenido que rebuscar por otros medios verdad porque en una casa hay cosas que pagar verdad tengo mis animales así como como yo comen mis animales y del aire no va a no voy a vivir yo ni mis animales entre yo tengo que salir a rebuscar me llevo mi mentecita boxer es que debó ser usted para usted sí porque el calcio se llevando de volar mejor de mejor de mire madrina hasta quito está bonita está bonita que está ya dice la pantoja y espantoja el bro de dejaste ir a la blanquita men si ya se tienen que ir que no se vaya dicen por favor así necesito dice hay que darle dice con todo y sale el bajista dice del puro sabor del otro día como se llamaba el del bajo del puro sabor el del bajo del puro sabor como llama es que como ahí ponen a cada rato otro día vaya dice que llegaron a 150 por lo menos uno de piquito dice que me dé vaya mire yo estoy cumpliendo mi palabra a piojito de celos hey carly dice hay abrir la fábrica sí pues buenas tardes hay que abrir la fábrica madrina dice cuál fábrica la bracho la bracho no buena onda madrina entonces paja madrina yo no ahí si no le puedo comentar de esto porque no sabe todavía usted no yo no sé no he estado viniendo como le digo me he estado he estado saliendo a rebuscarme allá en la usted madrina como bailarina como persona que visita las plazas de aquí en el centro de el salvador como creadora de contenido hoy en la actualidad madrina como una persona del pueblo verdad obviamente de que como ve la plaza libertad hoy que no hay combo aquí en la plaza libertad o sea pues pues mire la verdad la cosa es de que sí verdad que uno se venía a divertir venía a distraerse a botar un poco el estrés después de ir a algunas que nos rebuscábamos en la mañana nos veníamos a botar el estrés pero también logramos o no 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 lo damos a respetar pues entonces hay otros medios que nos están enseñando a respetemos verdad aprendemos o nos enseñan excelente excelente vamos a llamar ahorita la llamada telefónica madrina para ver qué nos dice aló aló aquí en la plaza mi amor si vengase para acá porque ahorita aquí estoy con una mujer bien hermosa rebeca apurate me siento nervioso está bien bien del mundo y yo me tienen miren yo estaba la rebeca echando de la visual señores y ustedes diciendo ya vaya a la rebeca ya va a llegar hay me estaba viendo que esta red que no trabaja por ver en vivo dice elena hola charly vi el vídeo que esta mañana y si me da tristeza porque lo tenga dice que pasar dice con lo del agua dice el niño hizo un buen trabajo ayudándole gracias y es cierto niña lena saluda su mami h a su hija es bueno que si es sucia su mami ver el viejo de que le dice de la bendición es un poco bajo como barbarita algo no no entendí lee me charlice yolanda bolívar mi espal bienvenida y se me han pasado así se vive dice ceci y te felicito no debemos esperar dice que nos caigan las cosas del cielo eres muy responsable contigo y con tus animalitos dice te felicito caracas venezuela dice gracias gracias caracas un fuerte abrazo bendiciones gracias gracias por apoyar el canal de charly de guanaco y qué tan cierto es madrina que dicen que este es el mejor canal de aquí de la plaza libertad yo no sé verdad pues la verdad la cosa de que cada suscriptor y suscriptoras van a valorar verdad a algunos canales de ciertos youtuberos verdad todo y cuando este no le demos más importancia a los problemas a los chambres a la chavacanada porque así como vaya 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 charly ya va a venir rebeca y me va a agarrar del pelo entonces algunos suscriptores y suscriptoras no le no les parece a esos bailes va este este bailes hayanes fuera del orden agustina le mando salud verdad agustina gracias gracias un fuerte abrazo bendiciones para usted y su familia gracias verdad y aquí le mandamos besito también verdad y gracias por apoyar el canal de guanaco y gracias gracias me dijo si eres mejor o no entonces pues a lo mejor fíjense que yo he estado viniendo bien he estado viendo canal y canales y canales y canales y canales pues de alguno va tal vez no será el mejor sino que tal vez usted lo que hace el más precavido y y es apartado de algunas cuestiones me entiende vea que le puedan traer problemas a su canal oa su persona y gracias así la verdad hay en pocas palabras señores lo que quiso decirse sí que si soy el mejor canal verdad pues siempre lo que dijo ella yo le soy franco sé si yo le pregunté eso porque a veces ya no tenemos nada que hablar ahí me le mandaron saludos porque me dijeron a usted le cae muy bien por su humildad y su sinceridad y eso es lo que le dije yo una vez en un en vivo que aquí cada uno de los creadores de contenido tenemos que creer en nosotros que somos los mejores o sea nosotros mismos hay que darnos paz pues pero para bien no para venir y creerme más que los demás sino que para mejorar según lo mismo lo que pasa es que muchas veces algunos youtuberos tal vez algunos suscriptores o suscriptores le dicen al youtuber o a la youtuber a que dios te bendiga que salgas adelante en tu canal por ejemplo a mí me dicen así y cuando yo ya tenga cierta cantidad o ya esté en el lugar donde yo quiero estar según el número a donde crecer este madre no es un suponer ya a los demás los quiera ver así va desde abajo y las cosas no van así para empezar todos somos iguales usted porque tenga más suscriptores porque tenga más conocimiento o porque tenga más importancia no quiere decir que usted va a tener de menos al otro o a la otra así como usted tiene derecho de superarse también yo tengo derecho el otro tiene derecho y también así como tenemos responsabilidades tenemos responsabilidades verdad así este pues la verdad es de qué yo había abrir mi canal verdad abrir mi canal y le dije a una cierta persona va que me lo abriera pero usted pidió ayuda para abrirlo porque no sabía cómo hacerlo porque yo no tenía conocimiento que la inspiró a hacer esto madrina puede grabar contenidos y siendo la verdad en las cosas una parte es entretenimiento uno se entretiene la mente la mantiene entretenida este y bueno algún algunas algunas chinchitas más que caigan a través de lo que uno recibe de youtube de youtube verdad no vayan a malinterpretar las palabras verdad porque pues yo escuché unos rumores verdad escuché unos rumores verdad que pues por ahí andaban diciendo de que yo había abierto mi canal para que los suscriptores o suscriptores me ayudaran no gracias a dios verdad tengo mi responsabilidad como les decía vendió y mis animales y mi y mi persona verdad y yo sé que tengo que rebuscarme me entiende porque yo para empezar o sea si en un tiempo anduve extendiendo la caridad pública porque debía porque consumía pero hoy en día yo tengo que serme responsable de mis actos de mi actos verdad de mí misma ahí tengo mi venta cita que acabo de ir a comprar verdad entonces por qué porque así andaban la bulla de que yo había abierto canal para que los suscriptores me ayudarán yo hasta la fecha nunca no puede salir un suscriptor una suscriptora de decir ay me llamó la sé si para decirme que necesitaba tanto no no porque no está en la obligación de ellas vea una cosa últimamente también discúlpeme que lo interrumpa últimamente está está de moda a nosotros pedirle a los suscriptores hay que pedirle madrina unos 500 dólares y un solo mire que los vamos a pagar 600 mire está bien si los suscriptores les nace decir bueno esta mujer se rebusca estamos en luchadora esta mujer es una persona que que le gusta andarse rebuscando con su venta cita y les nace mandar tal vez no no decir lo que lo que ellas quieran pues le nazca el corazón para mí bienvenido y dios que se lo multiplique pero permítame madrina vaya a comprarse 1 2 3 4 4 4 gay 3 ahí ve 5 4 23 que la madrina está ya rato que le explica la garganta es que se le está secando madrina espérame tantito madrina este que ha estado mal ha estado malita vaya le puede decir una cosa y así hablando de ciencia cierta dice pero como la seguimos dice si no sabemos cuál es su canal pues mi canal es 505 y 503 es decir con el griega verdad ok vaya se si quiere destruir yo a la niña se si tengo años de conocerla y soy franco si la conocí en los grupos de alcohólicos anónimos como ella bien lo decía anamar y bienvenida como ya bien lo decía yo la conocí señores no alcohólica verdad pero ya la conocí en un en un proceso verdad de rehabilitación a ella madrina cuántos años tiene usted de no consumir 21 años 21 años desde el 2003 desde el 2003 no debe una una experiencia dura de las que éste pasó madrina si no quisiera compartir porque aquí en mi canal si saben que yo también soy alcohólico y que voy alcohólicos anónimos porque no me acuerdo este es mi el canal no sé si 503 mil aparecen la foto de ella de melazolito a mi primo wow felicidades hace si se vaya 21 años o sea si mi madrina pudo yo porque no voy a poder es la mentalidad que me sembraron a mi madrina para que yo dejara de ver si este mágico era un tirado al perro más que vos porque vos no vas a dejar de beber claro así es difícil la madrina como le digo yo si la conozco como una mujer emprendedora trabajadora es más cuando yo la vi que empezó a venir más a la plaza libertad y a crucear y quererse meter a los bailes y lo que pasa es que ella también beba o sea yo nunca le visto en problemas madrina aquí ni nada que ver ni rollos con otra gente entonces es de darse a respetar es como don aníbal yo nunca le he visto que ande en otros rayos de hablar me va a hablar usted voy a hablar yo ya me está cansando hombre también quiere estar hablando y car bienvenido a ver cómo estamos charly puedo poner dice el canal de ese sí claro que sí y car peguenla y el link para que se vaya a sus créditos a que la persona que quiera suscribirse al canal de mi madrina sé si señores para lo que no había en mi madrina dentro de alcohólico anónimo es con mi padrino 3 choca verdad así sí sí claro claro usted conoce desde muy atrás y desde muy atrás es especial mi padrino 3 choca especial sabe que lo que me gustó lo que a mí me gustó de alcohólico anónimo madrina es que ahí le dan a uno la pauta para que uno pueda aprender a liberarse cuando decimos liberarse es que uno señor es el ser humano por ende siempre guarda cositas verdad que hay esto no lo voy a contar jamás porque me da pena me van a criticar y que van a pensar que van a hablar de mí entonces en alcohólico anónimo hacen que eso te lo quites o sea porque me va a dar pena si fue mi vida en lo que vivía en lo que pasé y todo eso y para el nuestro choque cuando yo le pregunto padrino y usted no tocaron verdad cuando hemos dormido así no es que él no anda no anda con verdad no no él me imagino él se libera sí se libera totalmente y eso es bueno eso es lo que hace que uno se mantenga en sobriedad porque porque siente bien consigo mismo y si de unas cosas de que pues yo aprendí a liberarme a no tener miedo a contar porque pues antes era manipulada por el alcohol era manipulada por cualquier sustancia que pudiera sacar de mi propia realidad y sólo así tenía valor de decir las cosas ahora no ahora no ahora me gusta primero observar y si algo pues no lo entiendo o no lo llego a entender yo pregunto me entiende entonces la verdad es de que de una de las experiencias quizás para algunos no puede ser tan así verdad puch lo que más me caló y si me atravesó mi corazón y me atravesó mi mente como dicen fue cuando pues un día en la madrugada me acuerdo que me levanté así como bolo goma y tenía un gran litrón fíjese tenía un gran litrón y llegó un tío de mi de mi yerno qué pasó niña ceci me dijo se las está echando me dijo sí le dije yo y usted qué onda va a querer al suyo le dio vaya pues me dijo así va a ratito llegó el el cuñado de mi del papá de mi yerno y el otro iba ya con el otro volado ya sabe usted va rolandito rolandito va bueno un chester un especial un especial bañadito y empezamos bien bueno o sea que hoy madrina oigan oigan lo que dice mi madrina o sea que mi madrina si era como decimos en la calle 4x4 más allá todo terreno musical me gustaba andar cruzada oiga oiga eso me llega yo por eso siempre he dicho yo no yo nunca disfruté una cerveza yo no sé que disfrutar una cerveza pero no sólo por eso ahora voy a voy a estar albergando cuya que bien me caería un plato de sopa de marisco en una playa vea a la orilla del mar y estar con una de esas verdad no corona no porque con un litrón para que me voy a enfermar verdad no eso es después cuando uno ya ha perdido la todo entonces me acuerdo que llegó este señor y empezó a arrolar un purito bañadito y me empezó a dar los toques allá más al rato pues me eché otros dos traguitos y así me fui cruzando me fui cruzando hasta la edad que no sé no sé cómo empezó este volado que pues salía afuera y el cipote mío el baroncito tenía como unos nueve años y madrina pero que le interrumpa aquí en el canal va que no le hemos hecho entrevista usted va madrina no levante la mano por favor lo que quieren la entrevista de la madrina para que conozcamos a la madrina es ese más a fondo bueno no tenga fondo señores hay nomás pero que la conozcamos más a mí me interesa como estaba hablando ella contándome su historia y es donde dicen alcohólicos anónimos hacemos puente de comprensión verdad porque porque vivimos cosas similares ahí está icard ya levantando la manita gracias chester ahí está el chester dice maravilla también hay donde estás pues mi amor dice pájaro loco agustina carla bien gracias bueno señor madrina como dice mañana mañana me puede dar la entrevista y hombre mañana a quien nos vemos aquí madrina a dónde me va a llevar como no sé usted si quiere que la lleve a esa banca o aquella otra o vamos a tomar un cafecito no madrina yo un cafecito la puedo invitar ahorita porque para soy franco dando palmadito pero no me importa no importa no importa lo importante de compartir la experiencia y no hay otra cosa que nos pueda unir dice verdad alcohólicos anónimos no hay otra cosa que nos una sino que sólo es el dolor y el sufrimiento y el amor que ahora los tenemos así es que mire 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 yo le voy a decir una cosa lo que pasa es que dios es grande y nos ha cambiado tanto madrina si yo le cuando le cuentan las personas cuando yo le cuento a las personas madrina y yo andaba tiradito así de la calle como andan los de ahí no me creen está en el libro azul está la historia hasta la flor más bella se marchita con el alcohol a mí de las historias que me gustan bastante alcohólicos anónimos y como los padrinos obviamente la desglosan verdad y se les exponen a la gente en los tres gigantes del alma verdad es buenísima como como la desglosa a las personas no es el otro rollo y usted con cuantos pasos de quedo y excelente madrina mañana tenemos la entrevista yo la voy dejando porque quiero no madrina me tengo que ir verdad estamos respirando las redes que por ahí me están vigiando la mondonga está y la salud madrina salud bueno gracias vemos aquí ya aquí 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 mañana señores por aquí mañana señores saludos chale desde perú a ariula cómo estamos mañana la entrevista la madrina mire yo le voy a comentar algo ahorita que se fue la madrina les voy a comentar algo aquí personalmente solo con ustedes aquí a christi a christian carlos osori como están lo del vayan y el día de mañana señores si me voy a extender un poco con la entrevista de la madrina la mayoría entrevistas han sido 10 15 20 minutos 25 el máximo pero yo soy franco el día de mañana es entrevista si va a estar larga no espere que de primas a primeras obviamente no vaya con sirve sino que las historias si van a abrirse la plaza mañana si uno no ya lo dije el bienvenido en el lópez pero si no estaba a los combos no les han informado nada no les han informado absolutamente nada los como esperemos tal vez en la noche o algo pero ahorita a los cómodos me han dicho nada así que sólo son puros chimorreos o chambres verdad como podríamos decir vaya la madrina señores tiene una historia grandísima que le puede servir tanto a hombres como mujeres que deben y las personas que no beben también se pueden adquirir buenas enseñanzas de la historia que nos va a contar la madrina el día de mañana son testimonios de superación y no tapan las cosas con pena hablan de sus experiencias para hacer y se reflexionar a las personas muchas gracias a charly y a ceci por ser tan vulnerables gracias ojo que luego cuervito dice yo no pensaba dice que andaba con tu jefe gracias no elien lópez gracias a ustedes por estar acá entonces vuelvo y les digo esperen si una entrevista yo creo que no es broma la entrevista de la vieja señora de las presto barba fue buenísima me tocó hice bastante puente de comprensión con ella pero siento que con la madrina va a estar mucho mejor quizás no va a llegar a tener la grande cantidad de vista que tiene la señora de la presto barba porque obviamente la vieja de la presto barba la señora de la presto barba perdón es este más conocida que mi madrina ceci pero la historia de mi madrina yo he escuchado señores en los grupos obviamente y la van a escuchar oiga algo que han escuchado solo en un grupo de alcohólicos anónimos la van a escuchar acá acá en vivo y en directo en un vídeo pero lo van a escuchar señores eso va a estar buenísimo yo me despido así está el ambiente aquí en la plaza libertad como usted puede ver miren para decir si está lleno señores esta es la plaza libertad así que no le digan que no le cuenten porque lo mejor le miento les voy a dejar un dato muy curioso este día señores yo iba con los piejitos y salió bueno ahí lo van a medio escuchar ustedes en el vídeo también que lo voy a poner la noche cuando yo iba para allá había unos señores verdad de las autoridades por ahí y si le decían como diciendo los señores y ese web y así dijo si así dijo pero hablando con el otro me sacó mi mamá imagínense cómo se expresan señores o sea hasta dónde llegamos señores de que no no son como y me señalaron a mí no me le van a poner una multa a ella pónganmelo en la multa por favor a ella pónganmelo en la multa a sí que venga a barrer la plaza libertad un mes gracias señores de verdad de todo corazón por haber estado acá con nosotros no somos moneditas de oro si a alguien le caigo mal de verdad lo siento de veras este no es mi intención hacer sentir mal a nadie señores decirle la verdad a la gente a veces se duele qué onda guanaco como estamos no te da frío mi hermano firpo firpo no tiene frío mi hermano saludo maná charly a mañana mañana saludo mañana chale si no manches es la misma cara del cuerpo así en lo mismo nos vemos dios bendiga hoy mañana y siempre a todos nos vemos señores a su nuevo vídeo más noche aquí en el canal también que no le gusta salir en cámara porque le da pena gracias fan de ar y luna charly busque parque berrío más en colombia ok nos vemos